El amor, ay el amor Baila, gózalo, 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 ay, ay, ay ¿Quién habrá cometido una locura de amor? Todos, todos, ah Pregúntemelo a los arreglos de Sonia ¿Cómo lo habrá enamorado? Y la palma, palmas arriba Y los brazos, brazos arriba Y las palmas, palmas arriba Una locura de amor Bájate ahí al agua Y arriba y se Haciendo el tren, haciendo el tren Pregúntemelo a los arreglos de Sonia Haciendo el tren, haciendo el tren, haciendo el tren Chucu, 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 haciendo el tren Haciendo cucharita, ah, ah Haciendo cucharita, ah, ah, ah Haciendo cucharita, ah, ah Haciendo cucharita, ah, ah, ah Y ahora dice Voy a cometer una locura Díselo fuerte Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Y ahora, y ahora Voy a cometer una locura Que cante, Robert, que cante, que cante Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Es una locura y amor Con Sonia Si es que no quieren tus padres Voy a romperte, mi amor Tienes que venir conmigo Cierre de tu salud Como te quiero, 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 chiquita Y a nadie en esta vida Podrá dejarme decir Que tú estés muy convencida Y te amo con la canción Pique, pique, pique ¡Aquí es mi amor! ¡Eso! Vámonos, mi amor Rapidito Vámonos, chiquito Vámonos, ayunta Vámonos, ay chuña Vámonos, ay al agua Antes que nos vean Tus padres celosos ¡Vámonos! Antes que nos vean Los celidosos Haciendo el tren Haciendo el tren Pegatito, pegatito Haciendo el tren Haciendo el tren Haciendo el tren Churro, churro, churro Haciendo el tren Haciendo la cucharita Ah, ah Haciendo la cucharita Ah, ah, ah Haciendo la cucharita Ah, ah, ah Haciendo la cucharita Ah, ah, ah Y ahora Voy a cometer una locura La locura de amor Báilas Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Si es que no quieren tus padres voy a romperte el amor Que no es que ven y conmigo se manda sin risa Ya nadie en esta vida podrá permanecer Porque se me conoce y dañito amor porque te quiero Jesús Salas Vámonos Jesús por favor Ay, 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 vámonos, vámonos a seguir emborrachando Aquí en el matrimonio de Robert y Sonia Con la gente de la vecina Y ahora hacemos el pasito todo chido por favor El pasito Haciendo el tren Haciendo el tren Pegatito, pegatito Haciendo el tren Haciendo el tren Haciendo el tren Choco, choco, choco Haciendo el tren Haciendo la cucharita Ah, ah Haciendo el cucharita Haciendo el cucharita Ah, ah Haciendo el cucharita Ah, ah, ah Y ahora lo cantamos fuerte fuerte Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero Porque te amo Te quiero, te quiero Voy a cometer Una locura de amor porque te quiero Porque te amo Ay, el amor Si es que no quieres tus padres voy a rogarte mi amor De las que vienen conmigo se bajan sin tu amor Y como dice a todos Ya nadie en esta vida podrá recordar de ti Tú eres mi conocida y te amo Ay, mi amor Y que, y que, y que Amorate el amor Eso Dos corazones que se quieren Nada ni nadie podrá separarnos Hacia de ser nuestro destino Únidos a nuestro salvador Vuelta Muevete así Dos corazones que se quieren Nada ni nadie podrá separarnos Hacia de ser nuestra bestia Uno le interesa A ver Bailando, bailando, bailando y eso, esa vuestecita así, gozando, gozando y eso, esa vuestecita así. Vuelta, seis, vueltita, 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 sesaba vueltita. ¡So, que mueve la pollera, pollera! ¡Que mueve la pollera, pollera! ¡Que mueve la pollera, pollera! Una cervecita quisiera tomar, otra cervecita quisiera beber ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¡Oye! ¡Para que te emborraches! Toma rápido, emborrachate, toma rápido, emborrachate, chupa rápido, emborrachate Una cervecita quisiera tomar, otra cervecita quisiera beber Una cervecita quisiera tomar, otra cervecita quisiera beber ¿Dónde está la cerveza? 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 Toda la cerveza. Gira pollera, gira! Gira pollera, gira! Gira pollera, gira, gira, gira! Piece Alpha, Records ¿Dónde están los corazones solitarios Para las parejitas que se pelean? Me extrañarás Cuando mañana ya no estemos juntos Cuando mañana ya no esté a tu lado Me vas a extrañar ¡Sabor! 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 ¿O sea quién? ¡Y a tu sol! ¡Yo ahora todo el mundo! ¡Tú vas y no móvete, móvete! ¡Tú vas y no, siéntelo, siéntelo! ¡Con este rito nos vamos, nos vamos, nos vamos a extrañar! ¡Y no hay rojas con la rito! Me extrañarás, te extrañaré cuando mañana yo me vaya a tu lado ¡La gente y al agua! Me extrañarás, te extrañaré cuando mañana yo me vaya a tu lado ¡Tú te vas, te voy! ¡Como tontos discutimos y peleamos sin razón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Es mejor que arreglemos por el bien de nuestro hogar! ¡Porque si nos vamos, nos vamos a extrañar! ¡Ey! 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 ¡Sí, sí! ¡Ey! 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 ¡Ay!ys! ¿Dónde está la familia Cacía? ¡Arriba las manos! ¡Sabor, sol! ¡Como sabor! ¡Pose a qué! ¡Flor Fabié! Chufa y no báilete, báilete No báilete, siéntelo, siéntelo Con este ritmo no vamos, no vamos No vamos a extrañar No siga, pasa Te vas a tirar, vamos Te extrañarás, te extrañaré Cuando mañana yo me vaya a tu tema Vete así, vátenlo así Te extrañarás, te extrañaré Cuando mañana yo me vaya a tu tema Díselo fuerte, buscarás Como todos discutimos Y peleamos sin razón Es mejor que arreglemos Por el tiempo en nuestro hogar Porque si, nos vamos a extrañar Como todos discutimos Y peleamos sin razón Es mejor que arreglemos Por el tiempo en nuestro hogar Porque si, nos vamos a extrañar Todos tenemos problemas, todos cometemos errores Que solo sea la causa, para el abrazo de nuestro mundo Todos tenemos problemas, todos cometemos errores Que solo sea la causa, para el abrazo de nuestro mundo Te vamos a extrañar No lo discutamos Te vamos a extrañar Ya no peleemos mi amor Como todos discutimos Como todos os bailamos Seguimos bailemos corazón Ese pasito, pasito Ese pasito, pasito Ese pasito, pasito Escucha, escucha No vamos, no vamos, no vamos a extrañar Ahora que serás padre Estarás lavando pañales, te vamos a extrañar Te vamos a extrañar, chiquito No vamos, no vamos, no vamos a extrañar Para Sonia Tola, Ana Lideñas, Serapio Tola, Carmen González Lorenzo Tola, Rocío Tola, Francisco Tola, para Natalia Corina, Gabriela González, Gisela Tola, Flavio Amadi ¿Dónde está esa mancha? ¿Dónde está Jesús Salas? Gracias, Jesús Salas Levante la mano Arriba, arriba, arriba Levante la mano Arriba, arriba, arriba Levante la mano Arriba, arriba, arriba No vamos, no vamos, no vamos, no vamos a extrañar Con sabor, con sabor, con sabor Y ahora zapateando Zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Me va a ir a los cien casados Ese pasito se va a ir así Ese pasito se goza así Ese pasito se va a ir así Se goza así Se va a ir así La familia González Y los que salen ¿Cómo es? ¿Cómo es? Los que te aguantan Dios salvo, ¿a no? Zaya 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 Báinando así ¿Se cansaron? No No escucho ¡Se cansaron! No, 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 no ¿Qué se van a cansar?